Pi-pi-pi-pi-pinipon, I feel you are my love. I love you, pinipon. Esto pesa mucho, Ibi ¿Lo intentamos con la puerta? Vale, probemos Déjalo, Iris Es demasiado pesado Si seguimos a este ritmo, vamos a tardar más de mil lunas en poder recuperar la casa árbol Tienes razón, es absurdo Un momento, ya lo tengo Los niños y las niñas del canal podrían ayudarnos ¡Claro! Con sus likes, seguro que podremos levantar la casa árbol entera ¡Sí, sí, sí! ¿Volvemos a probar? ¡Mua! ¡Sí, los likes funcionan! Aunque no es suficiente Necesitaríamos demasiados para recuperarlo todo Iris, ¿crees que podremos volver a tener la casa árbol algún día? ¡Por supuesto! Los deseos siempre se cumplen ¡Pini! ¿Pero cómo no se nos ha ocurrido antes? Vamos, Ibi Hay que encontrarla Seguro que está bajo los escombros ¡Aquí está! ¡La he encontrado! ¡Aleluya! ¡Hola, Pini! ¿Estás bien? Hola de nuevo Nuevo, nuevo ¿Eh? Lo siento Hay un fallo en el software Necesito una reparación ¡Oh no! ¡Pini! Esto no puede estar pasando Te necesitamos más que nunca Y a la casa árbol también Necesito una reparación ¡Oh no! Primero Maléfica derrumba la casa árbol Y luego Pini deja de funcionar ¡Esto es un caos! ¿Eh? ¿Y si conseguimos más suscripciones? Quizá sea eso lo que Pini necesita para arreglar su avería ¡Ah! ¡Buena idea! Pini, ¿las suscripciones de los niños y niñas te repararían? Eso es justo lo que necesito Que nos echen un cabrón ¡Ja ja! ¡Sí! Con su ayuda lo conseguiremos Pini, ¿cuántos suscriptores necesitamos para repararte y levantar la casa árbol? Necesito dos mil suscriptores nuevos ¡Oh no! Esos son demasiados No sé si podremos hacerlo, Iris ¡Claro que lo conseguiremos! No hay nadie mejor en quien confiar que en los niños y las niñas Ellos nunca nos van a fallar ¡Ojalá sea cierto! Oye Iris, ¿y ahora cuál es el plan? Nosotras solas no podremos librar una batalla contra Maléfica y sus secuaces Son demasiados Son demasiados Y nosotras, solo dos Ojalá tuviésemos más amigos que nos ayudasen a darles frente ¿En qué piensas, Iris? Ibi, hay algo que tengo que contarte En el otro mundo, en mi mundo, tengo a mis amigos Estoy segura de que si se lo pido, ellos nos ayudarán ¿Cómo? ¿Me lo estás diciendo? ¿En serio? ¡Eso es flipandioso, Iris! ¡Vayamos! ¡Tin-ton-tin! Próxima parada, mundo real ¡Allá vamos! ¿Eh? ¡Ay no! Bellotita está herida No te preocupes, chiquitina Yo te curaré Iris, yo mejor me quedo Alguien tendrá que curarla Te espero aquí Cuando vuelvas, estaremos todos listos para vencer al mal Vale, Ibi Yo me voy a por refuerzos ¡Volveré pronto! ¡Voy! Hola, chicos Reunión urgente en mi casa dentro de media hora No faltéis Os necesito más que nunca ¡Ey, ey, ey! ¡Un momento, Iris! ¡Eso es imposible! Dentro de dos horas es el certamen anual de TikTok ¡Es verdad! ¡Se me había olvidado! Venga, Iris Todo saldrá bien Ya lo verás ¿Cómo? ¿Esa es Iris? Pero si ha salido de la nada Hmm... Esto tengo que investigarlo ¡I me voy a por survivor! ¡Eso esپiré para ver! ¡Y me voy a citar!